Bueno pues para mí es un gusto presentarles al doctor Jorge Mora, él tiene una amplia experiencia en el ámbito de la ginecobstetricia y también en el campo de la enseñanza, empezó siendo promotor en atención primaria de la salud de 1984 a 1988, fue médico adscrito del servicio de ginecología y obstetricia en el hospital de León Guanajuato, llegando a ser también jefe de servicio en el mismo hospital y después nombrado subdirector médico del hospital. Formó parte del grupo de diseño de guías de práctica clínica y ha tenido gran experiencia en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Subsecretaría de Salud de la Ciudad de México. Del 2013 a la fecha es asesor de implementación de modelos de equipamiento en atención obstétrica, en tecnología médica interamericana y actualmente es profesor de la Universidad de Guanajuato en el campus León. Entonces démosle un fuerte aplauso al doctor Jorge Mora. Bueno, buenos días a todos, ¿si me escuchan bien? Pues gracias al doctor Rembis, gracias a los organizadores, pero más que nada gracias a ustedes por estar acá, sé que vienen de varias partes de la República. Voy a tratar de utilizar términos no tanto médicos porque hay de todas las áreas. Levante la mano, ¿quiénes son estudiantes de medicina? ¡Ah, qué gusto! Me da gusto verlos y saber que les queda un amplio camino por recorrer. No saben lo que les espera, pero yo sí lo sé. Y vamos a empezar este tema. Fíjense que es bien interesante. Estoy bien chaparro, me siento bien raro. Aquí tengo que ponerme así. Bien, el tema dice embarazo y paro cardiorrespiratorio. Quisiera cambiar uno de los términos y vamos a quitarle lo de embarazo y decirle estado grávido y puerperal. ¿Por qué? Porque puede llegar la emergencia estando embarazada. La desembarazamos y ya se acabó la emergencia, pues si es del bebé nada más, sí, del producto. Pero si es de paro cardiorrespiratorio, empieza el puerperio y es claro que sigue el problema. Yo voy a tratar de seguir este tema. A veces estoy dando el tema y me salgo del tema. Ya me reclamarán después, pero vamos a ver un diagnóstico situacional muy sencillo. ¿Por qué es especial el embarazo? El concepto que tengo que aplicar de paro cardiorrespiratorio en el estado grávido y puerperal y a lo mejor valdrá la pena desgastarme. Será muy frecuente. Interesante. A ver si podemos contestar esa pregunta. ¿Cómo podemos prevenirlo? Este es el punto más importante de la plática y uno que a ningunos tetra nos gusta, ni a los médicos quirúrgicos o a los que vayan a tener la mala suerte que nos ha tocado de hacer una cesárea perimorte. Aquí yo hago un paréntesis. Tengo diez dedos en la mano y me sobran nueve de las cesáreas perimorte que he hecho. Una sola y es una experiencia catastrófica. Y al final hacemos un resumen. A modo de introducción, cualquier emergencia obstétrica, llámese hemorragia, eclampsia, sepsis y paro cardiorrespiratorio, se puede dar en varios escenarios. ¿Cuál es el más grave de todos? Fuera de una unidad médica. ¿Ocurre fuera de la unidad médica? Sí. Luego, se puede dar en una unidad médica, pero la unidad médica tiene muchas áreas. Hospitalización, recuperación, quirófano, los baños y en los baños de las unidades médicas, fíjense qué interesante, hemos tenido emergencias gravísimas. Pero, esta emergencia, ¿qué pasa, Rembis? ¿Qué pasa? No asustes. Pero, esta emergencia tiene características especiales, que son grupos que vamos a tocar. Las embarazadas, el aspecto pediátrico, la obesidad y ciertas situaciones, y por eso lo pongo en rojo, porque tienen características especiales. Cuando hablamos del estado grávido y puerperal, tenemos que tener en mente ciertas complicaciones. Y las que más nos pegan, y vamos a ver una estadística de muerte materna, es la hemorragia, es la hipertensión, la preeclampsia, eclampsia, y es procesos sépticos y comorbilidades. Fíjense qué interesante, para prevenir morbimortalidad materna, tenemos que ser expertos en presión arterial, porque se nos complica a las mujeres, que es una, porque se le sube la presión, hijo, la enfermedad hipertensiva aguda del embarazo. Otra, porque se le baja la presión, estado de choque asociado a hemorragia. Cuando veamos frecuencia, les voy a mencionar que las estadísticas dicen que el paro cardiorrespiratorio no es muy frecuente, pero hay ciertas circunstancias epidemiológicas que están dando a que este problema tienda a subir, por un lado. Y esto nos lleva a que debemos incluir en la currícula de las carreras relacionadas a la salud, medicina, enfermedad, técnicos en emergencias médicas, etcétera, el aspecto relacionado a paro cardiorrespiratorio y aprender a utilizar eso que está ahí, que son los desfibrilladores, pero saber que existen y luego utilizarlo. ¿Cuál es el concepto de paro cardiorrespiratorio? Yo creo que lo han escuchado todo el día y es el que está aquí escrito. Pues dice que es una interrupción repentina y simultánea de la respiración y de la función cardíaca. Eso dice la OMS y la OPS y yo nomás le agregué en el estado grávido y puerperal y ya tengo la definición. Pero siempre que hay una emergencia en obstetricia hay tres etapas. Antes de la emergencia, donde lo preventivo es lo importante y es donde les digo que me voy a detener, durante la emergencia, que el tiempo es lo que nos va a importar y otra situación importante que ya no voy a tocar por falta de tiempo, es después de la emergencia. Hay que ponerle el enfoque. Primera situación, paro cardiorrespiratorio en estado grávido y puerperal. Raro y le pongo en interrogación, la casuística dice que es uno en cada 30 mil nacimientos, dos en 60 mil, tres en 90 mil. Por lo tanto, y qué bueno, es raro. La pregunta que me llega a la cabeza es, ¿a quién le va a tocar? Ese punto es importante. Ahora, de las que sobreviven con manejo adecuado, aguas, solo el 6.9%, menos del 10%, de tal manera que ese uno en 30 mil, cuando hay que dar reanimación, hoy por hoy la probabilidad de que sobreviva es menos del 10%. Motivo por el cual, tenemos que ser bien fregones y perdónenme la expresión, para hacer buena reanimación, porque hay que ser optimistas y la idea es, yo voy por ese 10% y vamos a aumentarlo. Pero también, debido a cambios epidemiológicos en la cuestión de los embarazos, hay una tendencia a subir y esto está relacionado a factores de riesgo. Uno de ellos es la edad materna, hoy por hoy las mujeres están empezando a retrasar su embarazo a edades más altas, qué bueno, porque están estudiando, porque están trabajando, porque están planeando el embarazo, pero hay una relación relacionada a mayor edad. El mismo embarazo, que desde ahorita les adelanto, el embarazo es un estado especial y especial porque es una situación procoagulante y la coagulación tiene mucho que ver con la fisiopatología de las complicaciones, de tal manera que yo le digo a los residentes, cuando ven a una embarazada que viene hacia ustedes a la consulta o en el control prenatal o en la atención obstétrica, véanla como un coágulo, porque nos está dando problemas. Les da risa, porque ahorita les voy a platicar por qué. Y una situación epidemiológica es que las niñas que están haciendo con cardiopatías congénitas, se resuelve satisfactoriamente la cardiopatía en la edad pediátrica, crecen, se embarazan, pero siguen teniendo datos de esa cardiopatía y esas niñas que se están embarazando con cardiopatía son de las que tienen más riesgo de hacer un problema a nivel de corazón. Y por otro lado, la atención médica con el uso de anestésicos, aguas con el sulfato de magnesio, ahí sí me voy a detener un poco y algún tipo de drogas. Vean esto, esto es bien importante, no le entiendo nada, pero es bien importante. Toda esa línea que ven ustedes, esa gráfica, son todas las embarazadas en un momento dado, pónganle 100, y en color verde, que es el 85% de las embarazadas, todo va a salir bien. Con médico, sin médico, a pesar del médico, con control prenatal, sin control prenatal, 85% de las veces todo sale bien. El otro lado de la moneda, 15% de las veces va a haber algo. Ese 15% puede ser una pielonefritis, anemia y embarazo, un accidente, pero es un 15% y de ese 15% hay un 7% que se llama morbilidad severa, que van a tener una complicación más grave, y de ese 7% hay un 2%, que se llama morbilidad materna extrema, o NIRMIS en inglés, que son pacientes en estado crítico, y que creen, son las que me pueden dar un problema grave. Y hay criterios muy sensibles, uno para prevenirlos, dos para identificarlas, y obviamente tres para tratarlas. La bronca es que pacientes, adolescentes, multiparas, primíparas, o el código R, van a caer en ese 2%. ¿Sí saben lo que es el código R? Las pacientes recomendadas, que es donde hay más riesgo, ¿sale? Vean esta casuística, este está sacadito del horno, semana 12 del 2016. Defunciones y razón de muerte materna, ¿de qué murieron? Preclamacia, enfermedad hipertensiva, en primer lugar, se subió la presión. Hemorragia obstétrica, en segundo lugar, estado de choque, se bajó la presión. Problemas del sistema respiratorio, influenza, aborto complicado, y ahí apareció ya embolia obstétrica. Lo grave es que las pacientes me hacen tutti-frutti, y la paciente que hace eclampsia y convulsiona, resuelvo la eclampsia y empieza a sangrar, y me cae en estado de choque teniendo vasoespalmo. Qué complicado. Y se resuelve la eclampsia, se resuelve la hemorragia, va todo bien, y a los 4 días me hace una tromboembolia pulmonar. Ahora, de todas estas causas de muerte materna, y aguas, por ahí andan otras, relacionadas con el embarazo, fíjense bien, todas, todas, todas tuvieron un evento de paro cardiorespiratorio. Pues se murieron. La pregunta siguiente es, cómo fueron atendidas, se pudo haber revertido, se pudo haber prevenido, y la respuesta es sí. Y hoy por hoy les voy a decir un número especial, que es el número 110. ¿Qué significa este número? Por cada muerte materna de una causa identificada, hay 110 pacientes que coincidían con el cuadro clínico, y qué creen, sobrevivieron. Entonces no estamos haciendo las cosas mal, pero podemos hacerlas mejor. La bronca es que las que sobreviven pueden quedar con secuelas, y cuántas de estas pacientes que hoy están como una estadística de muerte materna, podían haberse evitado, cuando se puede, porque tampoco somos Dios para evitar la muerte, pero la duda siempre me queda, cuántas se pudieron haber prevenido. ¿Por qué es especial el estado grávido y puerperal? Y esto es importante, porque levante la mano el que no venga de una mamá. A cambio nadie la levantó, todos venimos de una mamá. Y es importante conocerlo y reconocerlo, porque eso tiene que ver con la calidad de la atención. En su lado izquierdo es como vemos a una paciente que llega a una atención obstétrica. Pero en el lado derecho es como debemos de verla, y saber que tiene sistema nervioso central, que tiene pulmones, miocardio, pulmones, hígado, perdón, y que tiene esta parte especial, que es la gestación. Esto es importante, porque una mujer en estado grávido y puerperal, está en un continuo de tiempo. Miren, aquí está el óvulo con los espermatozoides, aquí pasó algo raro, se embarazó, y hay una línea de tiempo, acá termina el puerperio, y en esa línea de tiempo hay situaciones que se pueden ir presentando, que nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio o a una muerte. Entonces, la mujer en el estado grávido y puerperal, tiene modificaciones en aparatos y sistemas, ¿en cuáles? En todos. Y casi esas modificaciones es a la alza, aumenta gasto cardíaco, etcétera, como vamos a ver. Vean, es esta. Aquí la ven, sí se ven, aquí la ven tranquila, ovulando, todavía no se embaraza, algo pasó, se embarazó, y todo que están ustedes viendo aquí en la lámina, son los cambios fisiológicos, que ahorita les explico en unas gráficas. Pero nada más, el primer punto, gasto cardíaco aumenta de 30 a 40 por ciento. El volumen plasmático aumenta hasta un 50 por ciento, más a partir de la semana 34. La frecuencia cardíaca aumenta, etcétera, etcétera. Entonces, todo va aumentando, y esto es importante que yo lo conozca, y saber que como toda regla hay excepciones. Y todo lo que ven que está pasando aquí, hay una patología en la cual no ocurre esto. Y es una patología que se da en el 6 por ciento de las embarazadas, y se llama síndrome hipertensivo agudo del embarazo, o preeclampsia. Entonces, todo esto que están viendo aquí, no ocurre en la preeclampsia. Por lo tanto, ¿quién es más hábil? Pues la mujer con preeclampsia. Y es tan hábil que se nos están muriendo, y entonces hay que tener cuidado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Vean ustedes, si siguen la línea oscura, y vean aquí, desde aquí está el inicio del embarazo. Vean ustedes el volumen, cómo va aumentando, y qué interesante. En el momento del evento obstétrico, ¡shum! Todo para abajo. Aumenta el volumen, el plasma y los eritrocitos. Otra excepción. ¿Y cuando hay anemia ocurre esto? Pues no. Por eso en el control prenatal hay que detectar anemia. Y vean ustedes estos cambios en gasto cardíaco, en volumen sistólico, en frecuencia cardíaca, relacionada a las semanas de gestación. Entonces, en el puerperio, por eso le digo estado grávido y puerperal, vean cómo el volumen sanguíneo, el hematocrito, cambia súbitamente en la primera hora después de que se resolvió el embarazo. Y es diferente, y esto hay que tenerlo bien puntual, si la resolución fue parto, vía vaginal, o fue una operación cesárea, porque cuando es una operación cesárea, todos los volúmenes bajan. Por eso hay un antes, un durante y un después. Antes, la paciente me está avisando que va a caer en paro cardiorrespiratorio. ¡Chin! Ya me cayó. Yo hago lo que tengo que hacer, resuelvo el embarazo y yo tengo que tomar en cuenta todos estos cambios para evitar una complicación. Ahora les pregunto, ¿estos cambios fisiológicos influyen en la reanimación? Díganme sí o no. ¡Ah, perfecto! Muy bien. Y aquí está la evidencia, y perdón que está en inglés, pero ya me dio flojera traducir. ¿Sí? Como el sistema cardiovascular que se incrementa, causa una anemia dilucional. Y aquí lo puse en rojo, vean ustedes, como el flujo sanguíneo en el útero, otro paréntesis, el útero, órgano maravilloso muscular, bien vascularizado, al final del embarazo, se chuta 600 mililitros de sangre por minuto. ¡Interesante! Todo un refresco, una soda de 600 mililitros por minuto. ¿Y de dónde viene? Pues del gasto cardíaco. Entonces, ahí ya hay un punto álgido, y esto que tiene que ver con qué? Pues que cuando algo se altera en el miometrio, en la contracción, desgarro, laceración, estrauma, tejido, trombina, todo lo de la emergencia, y hay una hemorragia ostétrica, son 600 mililitros por minuto, nada más. Otros cambios, y este es importante, aquí lo marqué en amarillo, la cuestión del tubo digestivo, cómo disminuye el peristaltismo, y hay mucho riesgo de que haga un evento de broncoaspiración, y por eso estamos bien coordinados con el equipo de anestesiología, para cuando tenemos una emergencia, aguas, y en un paro cardiorrespiratorio, aguas, porque todo esto afecta. Por lo tanto, podemos concluir que el embarazo es diferente, o porque suben la mayoría de las funciones del organismo, y todavía algunas disminuyen. Entonces, sí es complicado prevenir una emergencia, más, es atenderla, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer para prevenir? Pues primero que hay una etapa clínica previa al paro cardiorrespiratorio, y esto hay que buscarlo, inclusive, hay una hoja de enfermería o de urgencias que se llama MOEUS, con W, yo no le puse así, es una hoja que tiene años de usarse, en nuestros vecinos del norte, ahora con el… de ese… que van a bloquear la frontera, ya no la vamos a conocer, pero me la traigo por internet, y es una hojita de enfermería especial, que cuantifica unos datos clínicos, que si yo veo que se alteran, prendo el foco rojo de que algo va a pasar, y vean ustedes, signos de alarma, no del embarazo, que el bebé no se mueve, que esto… no, no, signos de alarma, que yo tengo una paciente que me está avisando de que algo va a pasar, otro paréntesis, con excepciones, excepción clásica, grave, embolia de líquido amniótico, paciente que súbitamente… bueno, ni tan súbito, porque alcanza a decir dos palabras, súbitamente falla en paro cardiorrespiratorio, y las dos palabras que dice esta mujer, y yo las escuché, dice, me muero, y se murió, porque ese líquido amniótico que entra a la circulación, llega a los pulmones y causa una catastrófica reacción inflamatoria y alérgica, y es brutal, y los que hemos visto una embolia de líquido amniótico, sabemos de qué se trata, pero vean todos los datos que están aquí mencionados, y en la cual todos debemos de buscar, porque me está avisando de que aguas, algo va a pasar. Entonces, hay intervenciones para prevenir el paro. Si mi paciente muestra algo de esto, yo tengo que hacer esto, y está la evidencia ahí escrita, y lo primero, pues ponle el decúbito lateral izquierdo, y ahorita vamos a hablar mucho del decúbito lateral. Ponle oxígeno, canalízala, por favor, pero no con catéteres esos de mariposa, que porque tiene las venas chiquitas, un catéter chiquito. No, 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 un buen catéter. Chécale los signos vitales, ponle cristaloides, y busca la causa. Y esto de busca la causa, es especial. A ver, jóvenes mileniums, de acá. ¿Cómo andamos de tiempo, doctor? Jóvenes mileniums, entren a la página que se llama medal.org. Ah, ya están sacando celulares, son rápidos. Y ahí vienen algunos algoritmos, y me gustó este, que se llama CARD, y que este me gustó porque tiene uno, dos, tres, cuatro datos clínicos. Y me dice, ¿estás en un hospital sí o no? Ah, no, pues sí, sí estoy en el hospital. Me dice, ¿qué edad tiene la paciente? ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? ¿Qué tan rápido está respirando? ¿Y cómo está su diastólica? ¿Qué ocupo? Un bamanómetro, un reloj, y explorar. Y tú le pones los datos, y luego le pones aquí donde dice enviar, y te dice, ¿están bien los datos? Pues saca un 28. Ah, camión, ¿y eso qué quiere decir? Ah, bueno, la literatura de esta referencia, de este algoritmo, que toma en cuenta uno, dos, tres, cuatro datos clínicos, me dice que una paciente que saque más de 20 tiene riesgo, de caer en un paro cardíaco. Y el caso que analicé con los datos que les puse aquí, saca 28. Por lo tanto, ¿tiene riesgo de paro cardíaco? Pues sí. ¿La voy a dejar sola? Pues no. ¿Qué voy a hacer? De cubito lateral, etcétera, busca la causa. Seguimos. Bueno, ya prevenimos. Ahora, ¿por qué me puede caer en paro una paciente? Desde siempre hemos estudiado la triada, agente teológico, huésped susceptible, medio ambiente, complicación. Pues hay que estudiar las tres, pero en el estado grávido y puerperal. Y ahí están todas las causas obstétricas. Un dibujito muy padre, en la cual aparece ¿quién? Enfermedad hipertensiva aguda del embarazo. Aparece la anafilaxia y otro paréntesis. Anafilaxia por fármacos. Paciente de 28 años con tres embarazos, tres cesáreas. Doctor, hágame la oclusión tubaria. Sí, cómo no, pues ya lleva tres cesáreas, ya vale la pena. Pasa a recuperación. Doctor, su paciente tiene dolor. Ah, pues que el anestesiólogo no le dejó el catéter. No. Ay, este cuate anestesiólogo. Le dije que le dejara el catéter. Ponle un fármaco analgésico. ¿Cuál quieren ustedes? Díganme un nombre. ¿Cuál? ¿Cannabis? No. Otro. ¿Quetorolaco? Escuché quetorolaco. Se lo pasan lentamente y de repente hace paro-carro respiratorio. ¿Qué fue? Anafilaxia. ¿Dónde está? En recuperación. ¿Qué sigue? RCP. Excelente. ¿Está embarazada? No, ya no está embarazada. Está en puerperio. Pero aguas con la anafilaxia. Otro tipo de problemas cardíacos. Drogas y vuelve a aparecer sulfato de magnesio, hemorragia, etcétera. Entonces, etiología, ahí está. ¿Que puede haber otras causas? Por supuesto que sí. Pero me decía un amigo, ve lo frecuente, lo raro y lo excepcional. Y tenemos que ser expertos en lo frecuente. Fíjense bien. ¿Qué pasa? En esa puerta que está allá, se ve que se ve la cola de un tigre que hay atrás de la puerta. Pues un tigre. Si la paciente, yo sé que tiene preeclampsia, eclampsia. Si la paciente, yo sé que convulsionó. Si la paciente me cae en paro carrorrespiratorio. Lo más probable es que es una consecuencia de la enfermedad hipertensiva aguda del embarazo. Y en esta referencia, aquí están ya desglosados. Vean ustedes tres tipos de causas relacionadas con el embarazo, relacionadas con el evento obstétrico y aparecen ahora sí las causas cardiovasculares. ¿Cómo le hago para aprendérmelas? Porque han de saber que los ginecostétras solo, perdón doctor, solo tenemos tres neuronas. Una neurona la usamos para el control prenatal. Otra neurona para hacer las cesáreas, y la más valiosa de todas las neuronas es la neurona que usamos para nuestra actividad sexual y la guardamos como un tesoro. Entonces, hablamos de causas reversibles, las cuatro H's. Hipovolemia, hipotsia, trastornos electrolíticos e hipotermia. Prevenibles por diagnóstico y manejo. Y las cuatro T's, tromboembolia, toxicidad a algo, ketrolaco, tensión por el neumotoras, tamponale cardíaco. ¿Y quién aparece aquí? Enfermedad hipertensiva aguda del embarazo. Entonces, tengo que traerlas en mente. Y hay otra nemotecnia que es esta, pero está más trabajosa. Biuchups. Y dice, sangrado, embolismo, anestesia, atonia uterina, etc. Pero, la clave está en identificarla y saber que se pueden combinar. Les voy a dejar la presentación. Y aquí se la dejo a Remis. Hasta aquí vamos bien. Vamos a ver un caso de ejemplo. Cuando yo voy a ejemplificar un caso, yo ya sé de dónde me voy a basar para atenderla. Aquí los aspectos destacados del AJA 2015, pues es el tema. Pero saber que existen guías de práctica clínica. Y todo es bueno si lo sé combinar. Las guías de práctica clínica es lo que la evidencia demuestra que funciona. Y lo voy a asomar con los aspectos destacados. Pero ya sé yo que los eslabones críticos pueden ser dentro de la unidad hospitalaria, que es una situación ideal. O fuera de la unidad, que es donde en realidad se nos va a complicar todo. ¿Están listos para atender una emergencia? Sí, qué bueno. Porque les hago otro paréntesis. Aquí afuera tienen una sala de recuperación con dos pacientes graves. Y hasta una paciente en el piso que es en la calle. Y me dio mucho gusto verlos ayer haciendo reanimación. Yo le iba a entrar, pero ya me canso. Entonces ya les doy chance a ustedes. Vamos a ver un video. Por favor pongan mucha atención en lo que se hace, pero también en lo que no se hace. Y es una chica de 35 años que está 3, cesáreas 2. Pongan mucha atención. A ver si corre bien el video. ¿Está embarazada? Pues sí. ¿A dónde la llevan? Pues no sé, pero vean qué bien parecidos los doctores. Ahí va. ¡Ah, camión! Dejó, se durmió, se desmayó. No tiene pulso. Y vean qué guapa doctora viene. ¿Qué onda? ¿Qué no están haciendo? Aquí ya empezó a dar RCP, pero ¿algo que faltó? ¿Esto qué es? Pues, no sé. No, había que movilizar el útero. Movilizar el útero. Y córrele una cesárea. Y la verdad que fue antes de los 5 minutos. Porque la regla dice, y aquí les digo, dice, a los 5 minutos sale la cesárea. A ver, ¿empezando el quinto minuto o acabando el quinto minuto? Y entonces, ahí están. Yo quisiera así, bien peinaditos, bien arregladitos, platicando. Nada de estrés. Ni siquiera sudaron. Cuando uno, cuando está con esto, sientes que el chon pesa más por algo. ¿Qué pasó? Y entonces, ahí estamos. Míralo. ¿Qué dijo? ¿Se fijaron que dijo, ya me cansé? Pues, ¿por qué no le ayudan? El morenito se ve que está más fuerte y no está haciendo nada. ¿Y quién creen que está ahí? Ahí está el esposo, pero bien asustado. ¿Y cómo salió el feto? ¿Y qué pasó? Entonces, si me captan, ese es un escenario ideal, simulado. Pero la vida real es muy diferente. Seguimos. Entonces, cuando se me da el escenario, vean esta letra A. ¿Si la ven bien? ¿Qué onda? ¿Cuánta gente está atendiendo a esta mujer? ¿Cuántos cuentan? Son tres. La partera, la enfermera y el doctor tomando la foto. Pero, si me cae en paro cardiorrespiratorio, la letra A, ni siquiera la camilla está en buena posición para dar RCP. Vean la letra B, me encanta esta. Estos cuates, simulando por supuesto, se están protegiendo hasta cubrebocas y sus googles para evitar. Pero uno que respire vía aérea. Este peloncito es un suertudo. Miren la muñeca que tiene al lado. Han de ser novios. Él está dando su RCP y la chica está lateralizando el útero. L-U. Lateraliza el útero. Aquí no tiene caso, ya cayó en paro. Esta se quitó el cubrebocas para salir bonita en la foto. Y un escenario ideal en una sala de urgencias. Si yo tuviera que decidir cuál es el escenario bueno para un RCP, me gusta este. Porque hay una, dos, tres gentes, más el que toma la foto ya son cuatro. Vía aérea, reanimación, compresiones y lateralización del útero. Pausa. ¿Cómo está su vejiga urinaria en este momento de ustedes? ¿Aguantan bien? ¿Le seguimos? Bien. Vamos a ver. Esto es porque voy a la mitad de la plática. Escenario clínico, el video, el que quieran, paro cardíaco y embarazo. ¿Qué hay que hacer? Prioridad se sitúa en realizar una RCP de alta calidad. ¿Y qué significa esta letra I? Fíjense, hay que aprender a leer. Porque si dijera O, quiere decir que es una cosa o es otra. Pero si dice I, quiere decir que se suman las dos. Y no estoy haciendo cruz, cruz, que se vaya el chango y que venga Jesús. No, no, no. Se tienen que sumar las dos. Y es importante lo que tú decías con tu manita así, retirar la compresión de dos grandes vasos sanguíneos que son la vena cava y la arteria aorta. Que anatómicamente esta es la columna, aquí están estas y el carajo útero se reposa sobre ellas y pacientes de cúbito dorsal están siendo comprimidas. Y si son comprimidas, quiere decir que si yo comprimo la cava, que el retorno venoso está alterado y si comprimo la aorta, que el paso arterial está comprimido, lo cual puede ser bueno para una hemorragia obstétrica. Entonces, pues hay que hacer RCP, no hay de otra, porque tengo un problema. Pero tienes que seguir la secuencia recomendada que es primero las compresiones y luego al mismo tiempo que estás haciendo las compresiones, por eso lo tengo en rojo, es pedir ayuda. Siempre es el problema que tenemos en las salas de atención obstétrica, que llega la emergencia y empezamos a hacer Juan Camaney, yo solito puedo y no pido ayuda. Hay que pedir ayuda, activar el código de emergencia, del color que sea, como quieran llamarle, pero se activa el código de emergencia, quitar la compresión del útero gestante sobre la vena cava y la aorta, después de las 20 semanas de embarazo. No siempre, ahorita vemos cómo. Y pues que respire la mujer. ¿Qué dice la guía de práctica clínica? Dice, se recomienda implementar equipos de respuesta inmediata. Es una amplia recomendación y en obstetricia les hemos llamado equipos de respuesta inmediata obstétrica. En pediatría, pues de respuesta inmediata pediátrica, depende de donde yo me esté desenvolviendo. ¿Qué dice la literatura? Ahora, esta literatura es reciente, 2011, y dices que tienes cuatro minutos para detectarlo y atenderlo, hubo otra vez la bronca, cuatro o cinco minutos. La diferencia es un minuto y está acabando el cuarto y está empezando el quinto, está acabando el quinto. Cinco minutos nada más y esto está relacionado a dos aspectos. La reserva fetal, porque recuerden que está embarazada, y la tolerancia que tiene el útero grávido a la isquemia e hipótesia, que es de cinco minutos. Entonces, pues hay que hacer una mnemotecnia y la mnemotecnia sencilla es lateralizar el útero, pero cuando el útero esté por encima de la cicatriz umbilical. Cuando está por encima de la cicatriz umbilical, tiene 20 semanas de embarazo. O si son gemelares, pues está grande porque son gemelares. O si trae mucho líquido, pues está grande porque trae polidramios y ya es otra complicación. Pero si tú visualizas que está por encima de la cicatriz, lateralízalo. Si no, no te va a interferir en las maniobras de reanimación. Entonces, la mnemotecnia lateraliza el útero. Si está arriba de la cicatriz, dale RCP de calidad, pero a los cinco minutos ya tienes que extraer el feto. Sobre todo si es mayor de 24 semanas y sobre todo si no está habiendo respuesta a la maniobra de reanimación. Vean ustedes, ¿cuántas semanas creen que tenga este que está aquí? Aquí está la cicatriz, aquí está el útero, lo podemos pasar a tocar si queremos. Pero esa que está aquí, bueno, está muy bonita la ropita interior, pero esta que está aquí requiere lateralizar si cayera en paro. No. Esta que está aquí, sí. ¿Cómo se puede hacer? Pues igual que yo le dije a un residente, dime cómo se hace la compresión bimanual uterina de hemorragia de posparto. El señor residente muy digno se levantó del grupo y me dijo, doctor, mora, se hace con las dos manos. Ay, cabrón. Bueno, la laterización también se puede hacer con las dos manos o con una mano, pero la cosa es que sea hacia el lado izquierdo de la paciente. Vean ustedes, RCP, vía aérea y este cuate, ¿qué está haciendo? Lateralizando. Lateralizando. Y cómo se hacía antes, había que conseguir una tablita de Cardiff o metíamos algo abajo, pero ¿qué creen ustedes que sea más fácil la reanimación? ¿Completamente vertical o de ladito? Pues vertical. Por eso esto ahorita ya no se está usando tanto, ¿sí? Pero si lo quieres hacer, hazlo. De todas maneras le va a ayudar. ¿Por qué? Porque el útero gestante está comprimiendo los vasos sobre la columna vertebral. Vean en esta sagital y en esta transversal, cómo se observa y hasta en la tomografía lo puedes ver y cómo cuando la paciente adopta un decúbito lateral, se descomprimen estos vasos. Esta imagen, véanlo aquí, están colapsados, tanto la cava como la aorta y con la modificación, poniéndole algo a un lado o lateralizando el útero, se descomprimen y esto mejora o facilita la reanimación. Pero hay que tener equipo, porque yo puedo hacer una reanimación manual muy bien y si no tengo equipo básico, como es oxígeno, una cánula de Guedel, medicamentos, de nada va a servir. Y es muy triste llegar a una unidad médica a supervisar, ves el carro de emergencia, si lo ves lleno de comida, ves las cajas y ves que están completamente vacíos o con una eclampsia que sucedió que había una ámpula de sulfato de magnesio cuando se ocupan 30 para atender una paciente con síndrome hipertensiva. Vía aérea complicado, aquí con la letra A es la misma paciente, vean la similitud, hasta tiene un poco de pigmentación en el labio superior. Vía aérea sin embarazo, vía aérea, vean ustedes, con embarazo. Súmenle cuello corto, súmenle obesidad y súmenle edema y hay que analizar esto, perdón, intubar a estas pacientes no es tan fácil. Pero sí hay que asegurar una vía aérea y vamos a ver ahora algo que me interesa dejarles como mensaje. Aguas con los fármacos maravillosos como el sulfato de magnesio. Segundo y último video. Vean qué se hizo en este caso. Pido una disculpa a las damas aquí presentes, voy a poner un video de una paciente convulsionando, es del Discovery Channel, no es mío, pero pido disculpas porque no es agradable ver esto, véanla. ¿Qué tiene? Epilepsia, no, no es epilepsia, es una eclampsia. Pero lo importante, ¿quién la está ayudando? Nadie. Va de nuevo, miren ustedes, una convulsión eclántica en el puerperio que es la más grave. ¿Y quién la ayudó? Nadie. ¿Qué había que hacer? Vía aérea, ventilación, circulación. Y si cae en paro cardiorrespiratorio, ¿qué hay que hacer? RCP. Seguimos. Los fármacos, el oxígeno es un fármaco, usarlo como debe de usarse y las drogas que ustedes están viendo acá, que deben de usarse en dosis correcta, vía correcta, cantidad correcta. Y ahí tienen un aparatito muy interesante que es intraocio. Oye, que no la puedo canalizar. ¿Cómo que no puede ser? Hay que hacerle una venodestrucción, digo, una venodisección. ¿Sabes hacerla? Sí, pero no hay con qué, no hay ni bisturí. Y si tienes esos equipos como los que están aquí, esos de intraocio, pues ya tienes el acceso para poder pasar lo que tú vayas requiriendo. ¿Ya vieron los aparatitos que están ahí? Cuando hagan la práctica, háganla con cuidado, no vaya a ser que la hagan en su mano, aguas. Vamos terminando. Y ahora, desfibrilar, sí o no. Yo tengo una paranoida con esto, tremendo. ¿Qué dice? Usted póngale el monitor, evalúe el ritmo cardíaco y si ocupa aplicarle electricidad, pues póngasela. Y ahora los aparatos son automáticos a prueba de ginecustetras. Perdón, doctor, ya lo volví a decir. Yo solito me echo pedradas. Hay que desfibrilar, qué interesante. ¿Y el feto? Fíjense bien, cuando yo estoy haciendo una cesárea, utilizo el electrocauterio. Huele el quirófano a chicharrón, pero cortas bien rico. Pero siempre me ha asustado eso. ¿Por qué? El feto está nadando en líquido amniótico. ¿Quién ha probado el líquido amniótico? Levante la mano de aquí. ¡Ay! Ya somos dos. ¿Verdad que es salado? ¿Verdad que está salado? Sí. ¿A coco? Ponle limoncito y sabe más rico. El líquido amniótico está lleno de electrolitos. Y cuando le pongo electricidad, ¿qué le puede pasar al feto? Vean, líquido amniótico. Qué padre, me salió aquí. No, no es mía, es de internet. Lo sacamos de la cesárea con todo y bolsa. Padrísimo. Pero, y para que respire el camión, pues rómpela. Pero les digo, mi pánico, algo que no puedo yo resolver, es que pienso que cuando uso el electrocauterio, o si voy a desprivilear a la mujer, le pase esto al pobre feto. Y no, se preocupen. No hay ningún efecto en el feto de los pocos casos reportados. ¿Tiempo? ¡Ay, camión! ¡Córrele! Tecnologías, hay que ir ensamblando todo. Este aparatejo que está padrísimo. ¿Ven esto que trae aquí en la mano este chavo? Es como un disco de Iron Man. ¿Conocen a Iron Man? Este disquito, tú le pones tres gotitas de sangre y te da un perfil preclántico. Química sanguínea en 12 minutos. ¡Qué padre! Hemoglobina, sepsis, proteinuria, este que me encanta. No sé para qué sirve, pero me encanta. Se llama tromboelastógrafo. ¡Ah, carajo! ¡Qué nombre tan raro! En una cubetita pones sangre, le pones caolín, de esa que usábamos para la diarrea, caolín y pectina. Y se forma un coágulo. Y luego metes una agujita que está vibrando en el coágulo. Y ahí te dice si hay resistencia o si no hay resistencia. Se dice si es hipercoagulable o hipocoagulable. Y aparte te dice cómo están los factores de coagulación y las carajas plaquetas. Y este aparatejo te dice el estado de coagulación de la paciente. Este me encanta. Es el monitor de cardioimpedancia trastorácica. Parece trabalenguas. Dos electrodos en línea media del cuello. Dos electrodos en línea media axilar. Y te mide lo que siempre yo había querido medir. Vasoespasmo. Entonces, hay tecnologías. Les dije, hay un antes del paro. El paro cardiorrespiratorio. Y durante el paro y el después, órale, ofrecerle lo mejor a la paciente. Termino hablando de lo que no me gusta hablar. Que es la cesárea perimórtima. Los famosos cuatro o cinco minutos en la cual yo tengo indicaciones para hacer una cesárea. Y se hace. ¿Saben en cuánto tiempo se hace una cesárea perimórtima? De sacar al feto. Desde que empiezo a que saco al feto menos de un minuto. Es rapidísima. No tiene chiste. Nomás hay que conocer los planos que estás avanzando. Y en menos de un minuto ya lo sacaste. Y debo decirle que la que yo hice salió muerto el bebé. Chihuahua. Se le llamaba la cesárea. Y la idea es que en los primeros cinco minutos se tiene esta cuasística de sobrevida intacta del 98%. Pero tiene otras ventajas hacer la cesárea. Esta. Se dice que Esculapio salió por cesárea. Y hay muchas anécdotas sobre esto. La cosa es que mejora el estado hemodinámico. Mejora el ritmo cuando se va a mejorar el ritmo cardíaco. Y esto está estudiado muy serio desde la década de 1980. ¿Es benéfico para la madre extraer al feto? Sí. ¿Es benéfico para el feto? Pues claro que sí. Si está bien jodido adentro porque la mamá está en paro cardíaco. Pues claro que hay que sacarlo. Pero lo grave es que ese útero está hipóxico isquémico. Y ese útero hipóxico isquémico, en el momento que yo extraje al feto, tengo un alto riesgo de atonía uterina. Ya está en paro la mujer. Y ahora aparte tiene atonía. Cada comprensión que hace mi colega que está dando ahí, una parte se va a ir al útero y ves tú el chorro de sangre. Y haces esto que es la comprensión bimanual del útero. Colocas un balón de vacrinta uterino. Le pones un traje de traslado no neumático para tratar de cohibir ahora la otra bronca, que es la atonía. Y la mujer que está en paro, pues no tiene circulación en el cerebro. Obviamente en coronarias tampoco, en suprarrenales no. Pero tiene una reserva venosa en las extremidades inferiores. Y de las primeras maniobras, pues levántale las piernas, para que la sangre que tenemos aquí todos, pues se redistribuya. Y hazle compresión, un vendaje, una media antitrombótica, o un traje de traslado para que ese flujo venoso se pueda redistribuir. Pero sigue le dando reanimación hasta que tú ya veas que, pues no responde o sí responde. Termino con esto. ¿Qué hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer? Seguir adiestrándonos. Ahí tienen los maniquíes, ahí tienen todo. Qué maravilloso simposio. Tengo sala de atención ahí afuera para mejorar mis competencias. Solo agréguenle dos detalles. Entonces, lateralicen el útero. ¿A qué momento? ¿En qué semana? Arriba de él. Cicatriz umbilical. Y tomen tiempo. Recuerden que hay que tomar tiempo. No es todo. El embarazo es un estado porcoagulante. Por lo tanto, el riesgo de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, ahí está. Usamos fármacos delicados, como el sulfato, como los anestésicos. Ya dijimos, hipertensión, preeclampsia, hipotensión, choque por hemorragia. La obesidad, que es un problema grave, que ya muchas pacientes, platicábamos en corto aquí con mi colega, que no es motivo para no atender a una paciente el que sea obesa. Tenemos que atenderla. Y la presencia de comorbilidades. En resumen, estamos esperando un aumento de problemas de paro cardiorrespiratorio por la comorbilidad que se está asociando al embarazo. Ya hablamos mucho de prevenir. Hay que prevenir. Hagan simulacros y recuerden, lateralicen útero, RCP de calidad y tomen tiempo porque solo hay cinco minutos. ¿Dudas? ¿Sí? Fuerte porque estoy medio sordo. Fuerte porque estoy medio sordo. Es correcto. Elevados. Sí. Si todo lo que esté por arriba de cicatriz umbilical te lo puede dar, pero también hay otro fenómeno muy especial en el perperio. Si viste cómo bajaba todo lo hemodinámico, entonces las lipotimias por hipotensión son muy frecuentes en el perperio. La recomendación, semifowler, decúbito lateral y evitar cambios bruscos de posición. Sí, sí puede pasar. Miren, ¿será niña o será niño? Pues no, no sabemos. Creo que ya me pasé. Muchísimas gracias a todos. Aguas con las adolescentes. Aguas. Gracias. 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 Gracias.